En 1989 Saxe Metrics y Universal Studio nos traían de la mano de Michael J. Fox la mítica película Volver al futuro 2 o Regreso al futuro como le digan en su país Hoy en Aquí de Todo vamos a ver las consistencias y las inconsistencias que nos traen el 2015 de Martin McFly a nuestro 2015 Así que quédense y vamos a ver que cosas acertaron y que cosas no ¿Quién no esperó el 2015 para ver esos monopatines voladores que usa Martin McFly en la película? Pero no es posible, desde que salieron en la película No han sido pocas las compañías que se han tratado de inventar los monopatines voladores Lo más cerca que estamos de ver algo parecido a lo que se ve en Regreso al futuro 2 Es un prototipo en el que ha trabajado una compañía llamada Endo y el patinador Tony Hanks Puede ser que en unos años estaremos volándose en monopatines voladores Espero que así sea, yo seré el primero en la fila Y aquí vamos a ver el acierto de Symmetric con respecto a Tiburón Está bien, no salió la película Tiburón 19 Pero es difícil que en octubre de este año lleguemos a ver la decimonovena película de Tiburón La mítica cinta dirigida por Steven Spielberg Solo se llegó a la cuarta entrega Aún así hay que reconocerle a Symmetric la gran visión del futuro que tuvo en el 3D Hoy en día es realidad Incluso el Tiburón se remasterizó en el año 2011 a Tiburón 3D Las zapatillas autoajustables Según Nike las zapatillas autoajustables estarán a la venta este año Dios quiera Quizás para celebrarse esta fecha señalada No creo que lleguen a sacarlas hoy La compañía ya trató de lanzar en 2011 un calzado muy similar al que llevaba Martek McFly en la cinta En lo que sustituyó los cordones autoajustables por un material elástico Para que sea más fácil quitárselas y ponérselas, ¿no? Si En esta película también podemos ver esas cintas que pasean perros ¿Quién no quisiera poder sacar al perro con estas cintas transportadoras automáticas que pasean el perro por toda la calle? Pero desgraciadamente gente vamos a tener que seguir levantándonos tempranos para sacar nuestro perrito Lo único más cerca que está a esto son las aspiradoras robóticas Estas que nos limpian la casa con sensores Digamos que tampoco estamos muy lejos de concretar dicho elemento Uno de los grandes aciertos de esta película son las videollamadas Vemos algo cuando está hablando con su jefe Marty Algo muy similar a Skype Las videollamadas se hacen a través de una pantalla en la que podemos ver toda la información a la persona que se llama Así que gana cierto, Robert Y ahora hablaremos de las gafas Las gafas que trae el Doc Brown cuando vuelve del futuro Es curioso que en Volver al futuro trate por partida doble el tema de las gafas inteligentes en el año 2015 El año en el que se espera que estos dispositivos desplieguen en realidad Tanto las gafas de realidad virtual como las de realidad aumentada en la calle Al llegar el Doc Brown de el futuro observa a Heath Valley con unas gafas que le da una información enriquecida Como hacen las Google Glass Por parte del hijo de Martin McFly contesta al teléfono con unas gafas futuristas Que podrían ser como un casco realidad virtual móvil Como el Hairberry Una de las grandes decepciones del 2015 son los autos voladores Ya que hay una empresa A ver si recuerdo como figura aquí Terrafugia Una compañía Terrafugia No se que es Intentó ser un prototipo de un autoborador Todavía es imposible Así que gente Tendremos que seguir usando nuestros autos con ruedas y autopistas Si queremos llegar a nuestro destino Esperemos un poco más para volar Las videoconsolas Si bien en la cinta no se ve ninguna videoconsola De tipo Playstation o Xbox O una PC incluso Podemos darnos cuenta Por la forma en la que hablan los niños Cuando McFly juega A los jueguitos ahí en el bar de los 80 Que le dicen con mucho recelo que utiliza las manos Y eso es muy anticuado Así que podemos creer que Los juegos en realidad en el 2016 alternativo eran básicamente todo realidad virtual Otra de las cosas que nos deja la película es el hidratador de alimentos En la película la madre de Marty McFly introduce una pequeña pizza Que se deshidrata en una máquina y se convierte en una pizza familiar Algo que claramente todavía no es posible Así que O la hacemos O Pedimos al delivery Y si En algo que acertó Robert Semetric fue la televisión Hay que reconocer que en este aspecto la visión futurística de Semetric acertó a pena Televisores plasmas por todas partes Opción multipantalla Jóvenes enganchados a los programas televisivos Digamos que tiene una gran visión del futuro Y de varias cosas Y bueno mi gente de aquí de todo esto fueron algunos de los datos curiosos que nos deja El 2015 de Marty McFly y el 2015 real Quería hacer esto porque yo soy un fanático de la cinta Volver al Futuro Y el 21 de octubre de 2015 es una fecha marcada hace tiempo Ya Así que espero que lo hayan disfrutado Denle like, suscríbanse Este es un video no habitual Yo no hago este tipo de videos Aunque esto es aquí de todo Y en aquí de todo vamos a hacer este tipo de cosas Ya saben Tutoriales APKs Aplicaciones Reseñas Tops Y todo lo que venga Por eso se llama aquí de todo Y no le puse un título específico Así que gente Espero que la hayan pasado bien Hayan disfrutado de estas cosas Y si eres amante de Volver al Futuro Por favor Mira la película hoy Y si nunca viste Volver al Futuro Chaval Te recomiendo que Busques en internet O descargues la película O la vayas a alquilar O busques un canal Seguramente hoy en Universal Channel la van a dar Así que Mírala Te va a gustar Te va a encantar Y... Así que nos vemos En el futuro O en el pasado Adiós Mírala 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 Gracias.